Atención con esto que vamos a escuchar. Yo lo que te sugiero es que te quedes allí porque tiene que ver con esto que venimos hablando. La cantidad de chicos que son golpeados en sus propias casas y tenemos que volver al caso Lucio. Son culpables la progenitora y su pareja. No se sabe todavía cuál es la condena, hay que esperar hasta el 13 de febrero. Pero sobre este caso, enseguida lo sumamos también a Ignacio González Prieto, está Rodrigo Alegre. Escucha atentamente este audio. Yo lo tomé de los pies cuando el doctor me dijo que había fallecido y me dijo que no lo tocara. Y gritaba. Me acuerdo que no pude reaccionar, creo que, no sé, tres o cuatro días después lloré porque no reaccionaba, no sé. Estaba traumada con esa imagen en mis brazos. Que estaba muerto. Y yo lo estaba criando. Lo conozco desde que es un bebé. Lo extraño mucho. Y nunca, nunca se me hubiera cruzado por la cabeza lastimarlo de esa manera. O que se muriera. O abusarlo, como dijeron. Jamás. Nunca tuve una denuncia, nunca tuve un ingreso a la comisaría. No tengo ningún antecedente de nada porque nunca lastimé a nadie. Realmente yo no me imaginé nunca que esto podía llegar a pasar. Sé que dice mal las cosas y que no se justifica una violencia para nada de ningún tipo. Y sí reconozco que se le daba un correctivo cuando él hacía cagada con cualquier nene, pero no era una cosa como la están contextualizando, como están queriendo hacerlo ver. Que lo cagábamos a palos todos los días, que se lo violaban. Yo lo amaba y lo extraño mucho y pienso mucho en él y hablo mucho con él. Y no vengo acá a victimizarme, todo lo contrario. Es muy difícil estar sentado en esta silla. Es muy difícil que todo el mundo te esté señalando por algo que contextualizan de una manera horrorosa, como si fuéramos monstruos. Y nosotras lo estábamos criando. En ningún momento fue una cuestión de por plata, ni por nada, ni por ningún tipo de beneficio. Nosotras lo queríamos de vuelta porque Magdalena era su mamá y lo extrañaba. Y yo la iba a apoyar como su pareja nada más. No había ningún tipo de interés. Con el papá de Lucio no tengo ningún tipo de rencor, ni de bronca, ni lo odio, ni nada. Yo no lo odio, ni odio al género, ni ninguna de esas cosas. De hecho yo pretendo pertenecer a un género masculino y me quiso armonizar. Y me he preguntado y sigo preguntando en el servicio penitenciario porque me están ayudando con eso. ¿Cómo voy a odiar un género al que pretendo pertenecer? Eso es una babada. Vuelvo a decirlo y a reconocerlo. Yo sé que hice las cosas mal, que no debí reaccionar así. Pero no fue mi intención jamás lastimarlo. Tarde. Demasiado tarde. Pero además la autopsia de ese chiquito dice exactamente todo lo contrario y mucho peor todavía de estas explicaciones. ¿De quiénes son, Rodrigo? La que está hablando Mario es Abigail Páez. Este relato fue en el marco de su testimonio en indagatoria, en el juicio oral, el día 7 de diciembre. El 22 de diciembre fue la última audiencia. Ahí fue el momento de las últimas palabras. Esto es previo a las últimas palabras. Y lo que está contando Abigail Páez es su versión. La autopsia determinó, y hay una profesional que intervino, que intervino, perdón, que se llama Toulouse, que dice concretamente que Lucio Dupuy tenía una impronta de calzado acá, en el homóplato, que le produjo una compresión que le desgarró, lo estoy leyendo textual del expediente, algunas lesiones fuertes y mortales en los intestinos y en el hígado y un edema cerebral, y que tenía una impronta de calzado. Lo pisaron en el piso. Le pegaron una patada en el piso. Así como hablamos en algún momento del caso de Fernando Baez Sosa y la patada, bueno, la autopsia determinó que tenía en la espalda una impronta de calzado que le produjo un problema mortal que originó la muerte. Y obviamente estamos hablando de Abigail Páez. Hoy, ya se dijo todo el día, pero están condenadas ambas dos por este delito de homicidio agravado por la alevosía, el ensanamiento. En el caso de Margarina Valenti, la madre, por el vínculo. Y en el caso de Abigail Páez, condenada y agravado por el ensanamiento de alevosía, sumado el abuso sexual con acceso carnal. Quedó afuera la absolución. El abuso sexual de la que es responsable, según la justicia, la que habla, ¿no? Porque la madre quedó absuelta de este cargo. Con lo cual, todo lo que dijo, más lo que el tribunal resolvió, que es responsable del abuso sexual al chiquito. Ella quedó condenada por el abuso sexual a Lucio Dupuy. Ahí hay una discusión, Mario... Bueno, la discusión no, digamos, la familia y el abogado plantearon que seguramente iban a hacer una impugnación, una apelación, ante un tribunal superior porque para el tribunal no hay pruebas contra Margarina Valenti del abuso sexual. Que es lo que dice la querella y está, en verdad, está en el fallo de la sentencia, que hay un elemento fálico que tenía ADN de los tres. De Valenti, Páez y Lucio. La justicia dice, eso solo no es un elemento de cargo... No es una prueba. De prueba, de cargo... No es una prueba contundente como para responsabilizarla de eso. Y entonces ahí rige este principio que hemos hablado muchas veces, el indubio pro reo, que es que la duda favorece al reo, favorece al imputado. Sí se pudo acreditar por testimonios y por otras cuestiones que tienen que ver más con los establecimientos sanitarios, que Lucio había sido abusado sexualmente por Abigail Páez, la pareja de Valente. Ahí se abrió un interrogante, es ¿la madre sabía? ¿Lo permitió? ¿Lo consentió? ¿Mirió para otro lado? Bueno, ahí es donde está la apelación por parte de la querella.